Ahora, señores, hoy se cumplen 25 años de la muerte de la princesa Diana, la eterna Lady Di, que cambió para siempre la percepción de la realeza británica. Tenía 36 años, increíble, solo 36 años cuando sufrió aquel accidente atravesando el túnel del Puente del Alma en París. Iba con su pareja, Dodi Al-Fayed, y ambos perdieron la vida. Hoy la recordamos por su elegancia, por haber ayudado a millones de personas en la lucha contra enfermedades difíciles, contra pobreza, violencia. Es verdaderamente un ícono que trascendió generaciones, pues en momentos difíciles se atrevió a ser ella misma ante líderes, ante reyes, artistas y el mundo entero. Y de alguna manera logró que sus hijos Harry y William sigan sus pasos. Así que que descanse en paz la princesa Diana o Lady Di o Lady Di, como diría mi mamá. La princesa Diana, claro que sí, como bien dijiste al principio, cambió la realeza británica por siempre y la percepción de muchos.